presentamos la buena semilla una reflexión para cada día del año la buena semilla para hoy se encuentra en lucas capítulo 15 versículos 13 17 y 18 el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente y volviendo en sí dijo me levantaré e iré a mi padre la reflexión de hoy se titula en un bar primera parte según las costumbres anglosajonas algunos cristianos entraron en un bar distribuyeron tratados y empezaron a cantar un himno esteban y dos de sus amigos reaccionaron violentamente y arrugaron los tratados antes de tirarlos al salir esteban tuvo una idea chicos vamos a hacer como si fuésemos religiosos daré un gran sermón sobre el hijo pródigo y ustedes cantarán los tres amigos decidieron llevar a cabo su plan en un bar donde no eran conocidos necesitaban una biblia por ello esteban le pidió una a su vecino quien muy contento de ver su repentino interés por ese libro le dijo que podía conservarla encontrar la parábola del hijo pródigo no fue fácil por ello esteban recorrió todo un evangelio algunos pasajes le trajeron recuerdos pero otros eran completamente nuevos para él de repente se preguntó y si me hacen preguntas después del sermón la tarde señalada a los amigos se encontraron en el bar el ambiente era el mismo olor a licor risas fuertes desde su llegada empezaron a cantar si supiera que salvador tengo después de algunos instantes de sorpresa les lanzaron todo tipo de artefactos dos hombres se les acercaron mostrando sus puños pero un hombre fornido se levantó y empujó a los agresores déjenlos cantar nadie se atrevía a contradecirlo sus manos de boxeador y su apariencia amenazante imponían el respeto esteban predicó y ese hombre lo escuchó atentamente los demás continuaron jugando a las cartas y acerca de esta historia continuaremos en nuestro siguiente encuentro suscríbete suscríbete